¿Qué es el prototipo funcional? Buenas tardes, volvemos con el proyecto IAN. En esta ocasión ya tenemos un prototipo funcional. Está bastante rudimentario ya que sufrió muchas modificaciones, grandes con respecto al diseño con el que presentamos el proyecto en el video anterior, hasta llegar a esta versión, la cual consideramos funcional. Tenemos un tipo distinto de palanca, lo cual nos permite aprovechar mejor el torque del motor. Hablando del motor, habrán visto que también cambió. Hemos probado más de cuatro o cinco motores distintos. Ahora tenemos un motor de limpiaparabrisas de colectivo. Este cambio se debe a dos cuestiones fundamentales. Este motor tiene el torque necesario para la aplicación. Es más fácil de conseguir que otros. Este caso es de industria nacional y se consigue en cualquier parte del país. Además, una cualidad importante es que traen internamente, acá, un switch que es un final de carrera con el cual leemos esa información con nuestro microcontrolador y podemos leer la velocidad de giro. Más adelante voy a detallar al respecto. Pero pasando el limpio, es un motor industria nacional, con mucho más torque del necesario para que funcione relajado, es importante que esté relajado y está preparado para funcionar por muchas horas sin problemas. Pasamos ahora a hablar del diseño de la leva, algo que nos preguntó mucha gente. Esto depende de la función de respiración. En este caso tenemos una leva para tener un tiempo de inspiración de 0,9 segundos y 3 segundos de tiempo de expiración, con su curva correspondiente. Esto es luego pasado a coordenadas polares y algún retoque después se obtiene el diseño de la leva. Todos estos valores temporales se obtienen si el equipo es capaz de mantener la frecuencia de respiración de manera estable. En otras palabras, la velocidad del motor tiene que ser estable. Esto lo logramos con un control realimentado del tipo PI que corre en nuestro Arduino. Utilizando el final de carrera del motor como señal de entrada. Entonces, actuamos el motor, el motor gira a una determinada velocidad, leemos esta señal de entrada y ese es nuestro circuito realimentado. Ejecutamos un control de tipo PI o un controlador del tipo PI y eso nos permite tener una velocidad estable. Vamos a ver que la frecuencia de respiración seteada es de 14. los primeros ciclos de respiración se va a estabilizar y vamos a ver que al segundo o tercer ciclo ya la frecuencia de respiración es de 14 ciclos por minuto que es en las unidades que se utilizan en medicina. Ahí ya se está estabilizando con precisión de milisegundos. Tenemos nuestra única interfaz de usuario por ahora que son dos botones para subir o bajar la frecuencia respiratoria. Ahí acabo de bajar la frecuencia a 13 y el motor va a acomodar su velocidad a 13 mediante el control. El control permite que si se cambia la AMBU, se cambia algún componente de la máquina, tengo más rozamiento, menos rozamiento, la velocidad sea la solicitada por el médico. Ahí lo subimos. Estamos trabajando constantemente en el firmware que corre este Arduino. Pensando a futuro, queremos agregar instrumentación y mejoras de la interfaz, capaz algún display y demás. En cuanto a la alimentación, hoy estamos usando una batería que nos da 12 volt. La idea es de utilizar una fuente de PC, ya que son fáciles de conseguir. Y dependiendo de las instalaciones donde se utilice este equipo, se puede pensar en una UPS o simplemente una batería dedicada. Algo que se mantiene desde el concepto inicial es que todo el dispositivo está resuelto con MDF o firo fácil de 18 milímetros de espesor laminado. Y lo aconsejable es tener todo el equipo, todas las piezas del equipo con cubrecanto de PVC, el cual es redondeado, y así mantener la integridad de la bolsa, que no haya madera al descubierto y de esta manera poder realizar una desinfección apropiada. Los planos mecánicos de este equipo ya están subidos a la carpeta de Drive. Dejo los enlaces en la descripción del video. Este prototipo que tenemos acá es la versión 3. A la fecha de filmar este video están publicados los planos versión 3.1, los cuales tienen ajustes mínimos comparados con este. Principalmente, algo de diseño en la robustez estructural y mejor aprovechamiento del volumen de la bolsa de reanimación. Movemos algunos valores para que se aproveche un poco mejor el volumen. Todavía no subimos la documentación de la electrónica ni del firmware, pero estamos trabajando bastante y en breve esa parte también va a estar online. Queremos agradecer a toda la gente que colaboró con el proyecto, ya sea para proporcionar cosas para el prototipo o en el diseño del mismo. Agradecemos también a toda la gente interesada que se comunicó por un medio u otro. Tenemos muchos mails en la casilla y de a poco vamos tratando de responderlos, pero sepan que estamos bastante ocupados. Para terminar, queremos recordar que esto es un equipo de campaña, solo para casos de emergencia. Sabemos que es un dispositivo médico que está en contacto con el paciente, por eso requiere de estar aprobado y homologado para su función. Hoy es prototipo y sería bueno que las autoridades agilicen la aceptación en función a la gravedad de la situación. En una situación de colapso del sistema de salud, creemos que es importante tener algo funcionando que puede llegar a contener los casos más leves. Insistimos en que es un respirador de emergencia y los casos más avanzados o graves necesitarán un respirador más sofisticado.